Gracias por ver el video. Muchísimos más. Antes, en el acta está como asociación de hoteles de Quintana Roo todavía en el acta constitutiva, pero decidimos hace algunos años cambiarla a Cancún y Puerto Morelos porque la Riviera Maya hizo su propia asociación de hoteles conforme fue creciendo la Riviera Maya y bueno, pues nosotros que nos quedamos con hoteles de Puerto Morelos y de Cancún, decidimos ponerla como hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Y ahora viene también Playa Mujeres, que también es otra cosa que ya estamos considerando nuevamente abrirla, de acuerdo a como está en el acta constitutivo de hoteles de Quintana Roo, porque tenemos hoteles también de la Riviera Maya que están participando con nosotros. ¿Se ha crecido mucho el sector hotelero en Quintana Roo? Sí, es el sector hotelero y el turismo, pues es la industria natural del estado de Quintana Roo, es la única industria con la cual tenemos y que aportamos una gran parte del producto interno bruto del país y de las divisas, por supuesto. Entonces hemos crecido de manera exponencial y viene más crecimiento. Señor Padre es muy conocido y muy recordado, no solo en el sector hotelero, en los medios de comunicación, en la sociedad en general y supongo que mucho aprendiste de él. Pero algo que se ha escuchado, perdón que te interrumpa, algo que se ha escuchado mucho es que estás rompiendo algunos esquemas de lo tradicional para darle un dinamismo diferente a la asociación de hoteles. Pues tiene que ser, mira, afortunadamente cuento con el apoyo del 100% de nuestros asociados, de nuestros agremiados, ya sea de hoteles del centro, que también es una parte muy importante de nuestra asociación, los hoteles de Puerto Morelos, los que están en la Riviera Maya, los hoteles de Cancún, así como los propietarios, no nada más los directores y gerentes. Entonces, y tengo muy buena comunicación con todos ellos, ellos están muy conscientes, lo que pudiéramos llamar la vieja escuela, de que es necesario empezar o era necesario empezar a hacer esta transición. No es que yo sea la nueva escuela, pero estoy in between, como se diría, ¿no? Coloquialmente. Y estamos convencidos que hay que adecuarnos a los tiempos, tenemos que modernizarnos, tenemos que traer nuevas generaciones, que son las que en un futuro no muy lejano se van a tener que hacer cargo de esta asociación, que nosotros consideramos es la más importante del país por lo que representamos económicamente. Lo que sí hay una duda, por decirlo, si trajantemente, porque el rumor es así, entra Roberto Sintrón, un joven hotelero que impregna un dinamismo diferente a la asociación de hoteles, pero no se sabe, ¿cuáles son esos esquemas que has roto? ¿Qué dinamismo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué es lo que has cambiado? De entrada, lo que había que renovar, lo que había que traer de vuelta a la asociación de hoteles, siendo la más importante del Estado, por supuesto, era la buena relación con el gobierno del Estado, que hoy por hoy la tenemos muy de cerca y muy buena. Hemos encontrado, o en lo personal he encontrado en el gobernador, una grandísima disposición de precisamente transparentar las cosas, trabajar en conjunto, ver por el bien del Estado, y esas son las cosas con las que más hemos trabajado en los últimos meses, y además de conjuntar de diferentes personas nuestro consejo dentro de la propia asociación. Una de las cosas que hemos estado haciendo, trabajando, es el de sumar, y se sumó con nosotros en el mes de enero, lo que coloquialmente se le conoce como la asociación de hoteles españoles, Inverhotel, que representan cerca de 40 mil habitaciones dentro del Estado, y se sumaron a la asociación de hoteles de Cancún. Y eso nos da a saber que no nada más nosotros, es una sinergia, nosotros necesitamos de ellos también como también ellos necesitaban de nosotros, y por eso esta sinergia ha estado funcionando muy bien. Hemos estado trabajando muy de cerca con otras asociaciones del centro y sur del Estado, por ejemplo, la asociación de hoteles de la Riviera Maya, la asociación de hoteles de Tulum, la de centro y sur del Estado, nos ven y nosotros asumimos y tomamos ese liderazgo, nos ven como la punta de lanza de lo que es las asociaciones de hoteles en Quintana Roo, y con mucha humildad lo digo, y con mucho respeto también para mis colegas, hay una extraordinaria relación con ellos, extraordinaria relación con la asociación de hoteles de clubes vacacionales, a Clubac, con la MAF, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, y con el CSE, por supuesto, ni se diga también. Entonces, todo ese tipo de relaciones, y además de poner los puntos sobre las IES, de decir las cosas como son y como deben de ser, creo que es algo en lo que hemos estado rompiendo paradigmas en ese sentido. Sí, porque al final de cuentas, todos se necesitan a todos. Por supuesto, todos tenemos un común denominador en el Estado, que es precisamente el Estado de Quintana Roo. Por supuesto, ¿y qué piensas, o cuál ha sido tu opinión respecto a esa mega OBC, que ya se creó, tengo entendido que ya es un hecho? Por supuesto, el CPTQ, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, es muy interesante tu pregunta, porque tiene todo el sentido del mundo, haber hecho un solo organismo que se centralice la promoción de los diferentes destinos de Quintana Roo. Acuérdate que son 11 destinos, Pol Bosch, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cancún, por supuesto. Entonces, estos 11 destinos ahora van a estar centralizados en un solo organismo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con una revista, no quiero decir nombres, a lo mejor con Cozumel negociaba una página a 5 mil pesos, pero con Cancún la negociaba a 3 mil? Entonces, precisamente para no tener esas diferencias, solamente por ponerte un ejemplo de un medio, es que el CPTQ ahora se va a hacer cargo de esta misma. Darío Flota, quien es quien quedó a cargo de este organismo, es una persona sumamente honesta, que cuenta con una extraordinaria experiencia en Quintana Roo y en lo que es la comercialización de destinos, como lo hizo en Riviera Maya, por supuesto Cancún lo conoce de toda la vida, ahora Holbox, Cozumel, y cuenta con toda la experiencia y aparte con toda nuestra confianza de que va a ser un extraordinario trabajo. Lo vemos con muy buenos ojos. Y aparte, otra cosa que es muy importante, el gobernador desde que era candidato, cuando fue a la Asociación de Hoteles de Cancún, que fue varias veces, de hecho. Fue, sí, y en una de las ocasiones que yo asistí a mí me tocó decirle o preguntarle que qué pensaba hacer con los fideicomisos que por un decreto el anterior gobernador había eliminado la participación de la iniciativa privada en la decisión de en qué se iban a invertir los dineros de la promoción. Claro. Y él me dijo que era de su intención dar continuidad y que por supuesto que la iniciativa privada tenía que participar en esto. Y se lo agradecí el día que tuvimos la primera reunión, hace una semana y media más o menos, en Playa del Carmen tuvimos la primera reunión del CPTQ, en la cual la iniciativa privada ya estamos participando en la toma de decisiones de la utilización de los recursos provenientes del 3% del impuesto al hospedaje. Estamos en la Asociación de Hoteles de Cancún, la de la Riviera Maya, la de Cozumel, Aclubac y la AMAF. Entonces, eso es muy, muy importante. Ya no nada más vamos a señalar y a cuestionar, sino también vamos a decidir. Claro. ¿Vamos a ser partícipes de la buena o de la mala decisión que hayamos tomado? Eso es un clamor de muchos años atrás, el poder participar en el destino de esos recursos que eran destinados para la promoción turística. Va a ser, mira, yo como les comento, es que no nada más es una tranquilidad para todos los que aportamos ese 3% de impuesto al hospedaje, sino también para los que lo manejan. Están arropados por la iniciativa privada y al haber la iniciativa privada nos estamos asegurando de que estén bien utilizados. Pues muy bien. Pues bienvenido a la cena de aniversario de Grupo Contrapunto. Muchas gracias, gracias por la invitación y felicidades nuevamente. Un placer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.